Millones de personas viven en la pobreza en Filipinas. Aquí el agua es un lujo, al igual que la electricidad, de las más caras de Asia. Pero un invento ofrece una esperanza a estos habitantes, la botella solar. Los habitantes son más felices porque su casa tiene luz. No necesitan pagar altos precios por electricidad. El proceso es tan simple como impactante. Alcanza con hacer un agujero en la chapa, colocar una botella de plástico rellena con agua filtrada, a la que se agrega un poco de hipoclorito para impedir la formación de bacterias. El dispositivo se coloca luego en un agujero en el techo y parece magia. La botella refleja la luz e ilumina la habitación, con una intensidad lumínica equivalente a la de una lamparilla de 50 watts. En Filipinas se instalarán 200.000 botellas como esta para fin de año. El costo es ínfimo, por eso el fundador del proyecto quiere apostar fuerte. Queremos ayudar a un millón de personas en un año sin ser una ONG multimillonaria. ¿Eso es posible? Queremos demostrar que con la botella solar sí se puede hacer. Cada botella permite ahorrar 17 kilos de dióxido de carbono por año. Un aspecto interesante para la lucha contra el calentamiento global. Tanto que el director de la empresa fue invitado a participar de la Cumbre Mundial sobre el Clima en Durban, Sudáfrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!